¿Dónde ver el partidazo entre Venezuela vs Colombia como parte de los amistosos que se tienen programado para finales de este mes de mayo? Pues en este video vamos a conocer cuándo va a ser este partido, a qué hora lo puedes estar viendo, en qué canal lo puedes sintonizar y quién se pronostica que vaya a ganar este partidazo amistoso que indudablemente captará la atención de muchísima gente. Así que ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video, comenta a qué país tú apoyas y suscríbete a este canal para que veas este partido en vivo y en directo. Vamos a comenzar. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Y es que Venezuela y Colombia se estarán viendo las caras este próximo jueves 30 de mayo del 2024 como parte de los amistosos femeninos que se avecinan en estas jornadas. Venezuela y Colombia se disputarán un partidazo desde el Estadio Metropolitano de Lara en Venezuela. El horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 5 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 6 de la tarde. Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia. A las 7 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche y en el caso de España a las 12 de la madrugada. Es de mencionar que ambas naciones buscarán de darlo todo en un juego que no solamente capta la atención del público femenino, sino también de todo el público masculino que está esperando dentro de muy muy poco tiempo que se realice el primer mundial de fútbol femenino. Teniendo esto en cuenta, ¿dónde puedes estar viendo este partido y cuál es el pronóstico? El pronóstico para este juego se estima que vaya a ser un empate a un gol de cada nación y puedes estar viendo este partidazo a través de la señal de Fútbol RCN HD2 y también por Gol Caracol HD2. Además de esto, lo puedes estar viendo por Fútbol Libre TV y también por Televen o Simple TV. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. ¡Gracias!